Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que me sigue, nuevamente con estas entrevistas completas a varios artistas que pasaron por mis documentales, especialmente la historia de evangelios del neofolclor pero también el origen del chuntunqui romántico, en este caso traemos a un ex integrante de los Carcas, un músico conocido también estuvo en Tupa y en Pacha, él es Fernando Torrico Cabrera, un gran charanguista, un gran compositor y también un excelente cantante, a quien particularmente admiro mucho, sobre todo por ser uno de los mejores músicos que ha generado Cochabamba para el resto del mundo y pues aprovechando este video también quiero, antes de empezar con las palabras de Fernando a responder una pregunta que me la hacen muy a menudo, si es que somos hermanos o somos primos y ciertamente ambos no tenemos certeza de que hay algún parentesco, pero probablemente seamos parientes ya que ambos descendemos de gente que viene de un pueblito que se llama Punata y que está a media hora de Cochabamba y ser un Torrico que pertenece a Punata ciertamente hay bastantes posibilidades de que seamos parientes y con esto arrancamos el video de Fernando Torrico conociendo desde su infancia Yo empecé a los nueve años con la música, el amor por la música lo tengo desde muy niño y empecé a los nueve años porque hubo un concurso en Cochabamba que se llamaba Buscando al Ruiseñor Cochabambino era un concurso que se hizo en Radio Cosmos por Lauro y compañía y gané ese concurso a los nueve años ahí empezó mi carrera musical desde entonces me dediqué a la música grabé tres discos cuando era niño dos grabé en Lauro y otro grabé en Discolandia, en La Paz y me acuerdo que bueno realmente muy niño empezó mi carrera después de eso empezó el cambio natural de la voz y yo aprendí a tocar guitarra, ese fue mi primer instrumento luego empecé a darle importancia a este instrumento y empezar también mi vena de compositor porque empecé a los once, doce años, trece años ahí empezando a hacer cositas yo estaba muy influenciado por la música argentina porque tengo muchos tíos que viven en Argentina y bueno ahí fue que cuando estaba con dando un, me acuerdo tocando en La Paz cantando ahí en La Paz conocí a los Caracas, estoy hablando del año 75 ahí me conocí con Ulises, con Elmer y ahí empezó mi amistad con los Caracas bueno voy a hacer un resumen de todo esto empecé con los Caracas tuve un paso también por fortaleza unos meses ahí tuve un paso también por proyección y empecé a dar clases también en la escuela de los Caracas ya era todavía totalmente joven ahí catorce años más o menos y empecé a dar clases ahí entonces esa fue mi carrera así hasta ese momento después viajé a Estados Unidos recuerdo que yo no tocaba charango esto es algo anecdótico pero muy interesante porque cuando yo estaba dando clases en la escuela de los Caracas muy apegado a Ulises, muy apegado a Gonzalo recuerdo que un día suena el teléfono y en eso Ulises contesta el teléfono y era Zulma Yugar y entonces Ulises él era siempre muy amigo muy apegado a mí él agarró el teléfono y dijo no te preocupes Zulmita yo tengo aquí un charanguista fenomenal y si tu viaje va a ser en agosto porque teníamos que ir a una presentación para el 6 de agosto entonces Ulises le decía no te preocupes yo voy a conseguir un excelente charanguista y va a viajar contigo y yo escuchaba de lejos ahí la conversación y fue cuando colgó me dijo y ojalá te vas a preparar porque tú vas a viajar y yo decía pero yo no sé tocar charango bueno, era mayo a partir de ese día empezó mi reto en aprender charango porque si yo alguna vez tenía idea de algunas cosas porque yo vengo de una vena del norte de Potosí mi abuelo fue charanguero ellos tal vez eso corre en las venas el llevar así la sangre ahí del folclore y todo pero yo hasta ese momento nunca me había atrevido a agarrar un charango pero cuando hay retos en el ser humano eso te ayuda a que tu objetivo se haga más claro y empiezas a esforzarte fue ahí que de mayo a agosto yo me encerré día y noche a aprender a tocar charango sin darme cuenta porque también fui influenciado por mucha música foránea mucha música extranjera en el rock, pop y todo eso fue que me fui nutriendo de esa música y después todo ese mi conocimiento empecé a poner en el folclore es por eso que me dicen yo tengo una identidad pero que solamente era mi sentimiento plasmado en el charango cuando había un huaño cuando había un chuntungi cuando había un acai cuando ponía todo eso y 14 años con los carcas fue después hablemos de eso ¿qué años estás a los carcas y cómo llegas a ser invitado? ¿te acuerdas? ¿el lugar? ¿dónde? claro que sí finales del 83 recuerdo porque yo en ese tiempo estaba en Estados Unidos retrocediendo un poquito a lo que contaba cuando viajé con Zulma porque logré viajar con ella fuimos con Raúl Muriel y con ¿cómo se llama? con Rafael Arias y hacíamos un trío Rafa en la guitarra yo en el charango y Raúl Muriel en las zampoñas entonces era un tremendo trío que cuando entrábamos a cantar y tocar bueno teníamos todo ese fuego esa fuerza esa fortaleza de ser joven ahí con todo ese ímpetu entrábamos tocábamos tanto así que nos aplaudían de tal manera que bueno Zulma nos miraba de un costado y recuerdo bien y anecdóticamente ella se entraba con el poncho así para taparse un poco era lindo nuestra presentación la primera vez que tocamos con ella en Miami y cuando ya después estaba en Estados Unidos como ya conocí a Ulises Ulises me llamó me hizo la invitación para estar en los carcas ¿dónde te vio tocando Charango? porque tú me cuentas que no tocabas mucho claro ¿cuándo le convenes? él conoció el proceso porque en ese tiempo de mayo hasta agosto todo el tiempo estaba Ulises conmigo ¿no? ahí en la escuela tocábamos él me decía tengo una canción y yo iba poniendo así nota a nota tal vez poco a poco porque también estaba en un proceso de aprendizaje esto antes de tu segundo viaje a Estados Unidos sí sí, antes entonces ahí es lo que pasó de que me fui preparando él fue ayudándome y todo eso como charanguista y y fue algo hermoso cuando yo ya estaba allá Ulises me vuelve me llama y me dice porque él ya sabía de que yo era un potencial para entrar a los carcas ya tú fuiste primero con Zulma volviste a Bolivia ahí Ulises vio tu superación tu proyección y después te llama cuando estás en tu segundo viaje cuéntanos un poco tu segundo viaje en Estados Unidos bueno hicimos un grupo recuerdo estaba el Chasca Centellas estaba otro muchacho ¿cómo se llama? Crespo que actualmente vive en San Francisco estaba también Moisés no me acuerdo Alcalá eran muchachos así que hacían música pero pero así para el momento como hobby y nos lanzamos para hicimos un grupo que se llamaba Collana recuerdo y fuimos a tocar en las universidades hacer cosas culturales yo ya me quedé allá ahí fue donde conocí un amigo chileno que me abrió las puertas de su casa René Iribarren que estuve un tiempo con él allá en Virginia y también era un gran músico entonces empezamos ahí a tocar compartir ideas musicales y todo eso y después fui invitado para entrar a Fortaleza pero solamente unos meses con ellos y en ese proceso fue cuando me llama Ulises y me dice mira quiero que vuelvas quiero que vuelvas a Bolivia porque tenemos una gira Europa y y quiero que integres al grupo entonces yo dejé mis maletas dejé todo lo que tenía ahí dejé mi parte de mi corazón y y también me vine a Bolivia me vine a Bolivia y ya empecé a preparar las maletas para ir a Europa con con los cargas ¿Ibas a entrar en vez de Gonzalo como charanguista o ya había el plan de que sean sexteros? Bueno primero yo estaba yendo como un reemplazo porque Gonzalo no viajaba yo estaba yendo ahí para estar con ellos porque nos fuimos Ulises, Selmer, Edwin, Gastón y yo nos fuimos a Europa y ahí estando en Europa hemos estado como ocho meses recuerdo en ese lapso fuimos al festival Yamaha que era el 84 el festival Yamaha el World Popular Sound Festival era en Tokio entonces ahí y también grabamos el primer disco de los cargas donde está Hiawai Zambita entonces a partir de ahí ya empiezo a plasmar el charango ahí a partir de ese disco porque fui poniendo toda mi capacidad y puse mi corazón en el charango porque no hay muchas cosas que hay que estudiarlas hay que dejarlas sentir y que se realicen y plasmar que se haga música eso pasó Hablado del charango ¿quiénes son tus influencias? me gustaba mucho lo que tocaba Julio Lavallén ¿por qué? porque ya antes de mí estaba él y me sorprendía mucho Julio siempre fue un norte para mí o sea el verde decía ¡buah! yo qué excelente charanguista y si te das cuenta yo nunca nunca me dediqué cien por cien al charango solamente hice cosas no hice cosas trascendentales dentro del charango porque no soy un eximio yo siempre digo yo he puesto en el charango lo que mi corazón ha sentido nada más entonces pero sí me gustaba mucho Julio Lavallén bueno obviamente Edina había en ese tiempo que yo estaba aprendiendo miraba y cómo tocaban y todo eso cuando fuiste a Estados Unidos tocaste temas de Edina claro tocábamos temas de Sabia Andina y yo tocaba y todas las cosas ahí y wow decía escucha qué capo qué rapidez yo no puedo hacer eso entonces lo lindo fue de que aprendí mucho de todos saqué lo mejor de todos los que pude de Ernesto Centella claro que eran tal vez otro estilo pero me gustaba apreciar mucho tú le has puesto un poco de rock al charango sí la música es libre la música tal vez no necesariamente con pases no estoy hablando de eso de haber aplicado cosas de rock no sino tal vez el tipo de armonías el tipo de melodías el tipo de cosas porque todos somos influenciados por alguien y eso es eso es bueno porque cuando tú escuchas a mí por ejemplo como te contaba extra ahí de lo que estamos grabando me gustó mucho siempre la música clásica yo soy admirador y siempre fui desde desde que estaba en el Laredo desde niño porque he estado en el Laredo también me gustaba mucho Vivaldi dentro de la música clásica y tenía un disco de Vivaldi las cuatro estaciones que estaban grabadas en 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 mandolina entonces yo me pasaba muchas noches a veces escuchando eso entonces fui influenciado de esa manera también ¿por qué Luis Fernando en tus tapas de disco? en tus tapas de disco donde él conducía nuestro hermano bueno que en paz descanse Raúl Cardona Raúl Cardona y Raúl Cardona cuando cuando me invita para un un sábado porque estaba invitando a un niño que tenía nueve y diez años más o menos entre ese y cuando me preguntó ¿cómo te llamas? yo le dije Fernando yo quiero que vuelvas el otro sábado pero tu nombre me parece muy corto entonces le vamos a poner Luis Fernando ¿y cómo se llaman tus tíos? las voces nuevas entonces pusimos ahí él me bautizó como Luis Fernando y me quedé pues muchos años con ese nombre y muchos me dicen todavía Luis Fernando no te conocía así ¿tienes cuántos discos como Luis Fernando? tengo cuatro discos cuatro tres discos pequeños que eran los standard play que se llamaban los pequeños y un long play yo vi uno que un tema para la madre si ese fue el disco éxito donde está perdón doctor ese fue grabado en Lauro y yo creo y es más yo sigo escuchando para el día de la madre en algunas radios así y sobre todo en esta época perdón doctor doctor yo solo soy un niño pobre y esa canción fue famosa o sea que cuando la gente escucha este niño cantando doctor esos temas es Fernando Torrico ese soy yo aunque usted no lo crea bueno este Fernando Torrico niño cantor había sido compañero de curso de Orlando Jiménez de Proyección claro cuéntanos un poco eso como te dije en mi paso cuando estaba en el Instituto Laredo en Cochabamba bueno ahí es un instituto como muchos saben que hemos vivido tiempos con la música ahí la gente seleccionada recuerdo cuando fueron ahí y ahí me conocí porque estábamos en el mismo curso con Orlando Jiménez mi querido chinito de Proyección tantos años mismo curso en el mismo curso estábamos en el mismo curso en la misma aula y todo porque somos de la misma edad un poco como era Raúl y como era cortito algunas características yo recuerdo de Raúl Muriel en ese tiempo había salió una película del boxeador chino y yo siempre me acuerdo de Raúl porque le gustaban sus cosas ahí no era y siempre era ágil y todo ahí daba sus patadas para no creerlo sí pero algo hermoso de chinito siempre un poco tal vez más retraído calladito le decíamos el ratón ¿por qué? él era bien pequeño era pequeño sigue pequeño un abrazo para mi querido Orlando Jiménez mi querido chino ¿hicieron música ahí juntos alguna vez? no no y nadie sabía bueno obviamente que todos llegaba el momento cuando entrábamos a la clase nuestras clases de solfeo o de teoría de la música y todo eso si nos juntábamos ahora sí siempre tuvimos buen oído tanto Orlando bueno Raúl y todo yo estaba también David Rodríguez en mi curso estaba también otro que está acá Guido Guido Surita que también es parte claro el bailarín y todo eso que ha habido gente bien bien pesada dentro de lo que era la música la cultura y la música boliviana ¿cómo entró esa proyección Carcas? fue un tiempo cuando cuando Yuri abandonó yo estaba dando clases en la escuela en ese tiempo ahí nos conocimos sí ahí nos conocimos te acuerdas y me acuerdo de vos ahí siempre un niño preguntón y me acuerdo pero bien siempre has sido tú otra persona inquieta de saber de aprender de preguntar porque si hay algo que uno tiene que hacer en esta vida es pensar de que no sabe todo y tú eres una persona que siempre preguntó desde niño yo me acuerdo y mira ahora que ya estás realmente Ariel tú también has formado una parte de toda esta historia musical y nos ha unido siempre una amistad cuando estaba yo dando clases en los Carcas recuerdo que Ulises me dijo entrar fueron unos meses nada más pero fuiste entraste en vez de Yuri entré en vez de Yuri como primera voz sí recuerdo que tocamos y dimos un concierto en Quillacoyo y Castellanos estaba contigo también estaba al principio al principio y después volvió Yuri y se salió de Castellanos sí eso pasó y yo y yo me quedé y viajé ah perfecto ¿cuánto tiempo está en Proyección Carcas? no mucho creo que han sido unos 4 o 5 meses algo así muy rápido de hecho el único concierto que me acuerdo como proyección fue cuando estuvimos en Quillacoyo pero yo me acuerdo haberte visto también en el Teatro de Chás y hemos tocado juntos ah también cuando yo rebotaba claro sí con Fortaleza cuando llegaron Elmer, Julio y luego de Europa sí verdad sí bueno hay cosas a veces es que tantas cosas dentro de la música a veces uno pierde la cronología así del tiempo y cosas de decir ¿cuándo ocurrió esto? y todo pero fue algo bonito Bernabé Guzmán para la gente del exterior es el vientista de Tupay sí con Bernabé y el director actual de la Sinfónica de Cochabamba Giovanni Silva que era ex interante de Fortaleza tenía un trío un dúo cuéntanos por qué se llamaba bueno eso era en los tiempos igual de colegio antes de entrar a los carcas así de todo y hay algo anecdótico porque yo fui cuando estaba en el Instituto Tolaredo me votaron del colegio me votaron y me aplazaron en música yo recuerdo que bueno como joven yo no llegaba a veces tres cuatro días en la tarde sobre todo a las clases de música casi no pisaba el colegio entonces me salía iba me gustaba ir a me gustó mucho el deporte entonces en ese proceso estaba Giovanni Giovanni Silva en mi curso también estaba en el mismo curso que yo ¿en qué colegio? en el Laredo en el Laredo también otro otro Laredista ya y bueno él ha estado él perdón estaba en el Instituto Americano pero hubo un festival donde nos invitan y Giovanni y yo cantamos primero en dúo y estábamos en el mismo colegio pero en el 6 de junio no en el Laredo en el 6 de junio ya en el colegio 6 de junio que era en la calle Heroínas y San Martín en ese tiempo y fuimos nosotros a ese festival que se hizo en el Laredo y ganamos el primer lugar o sea fue algo anecdótico ganamos ahí en dúo con Giovanni con Giovanni Silva y era claro en ese tiempo más influenciados por la Nova Trova Silvio Rodríguez y toda esa toda esa onda de música que también hemos pasado ese proceso ¿no? tú tocabas tocaban con dos guitarras tocábamos dos guitarras de 12 cuerdas ¿no? sí ¿y cuándo entra Bernabé a esta? después de eso yo me salgo y Bernabé forma parte de Viento Sur ahí fue cuando ya ellos hicieron ya Viento Sur pero yo no en ningún momento entré a Viento Sur pero tú tocaste con Giovanni y Bernabé te vi un par de actuaciones me acuerdo en el teatro ópera sí pero sí algunas cosas ahí que ya y después de eso yo ya yo me salí y bueno oficialmente hicieron ya cuando compones tú cuando haces tus temas Marco Labellín decía los encarcas la época Edwin y Fernando se preparaban con todo para presentar porque había una competencia de quién hace los mejores temas dentro de los carcas ¿no? y Ulises trabajaba con Raúl Muriel ¿tú has trabajado con algún vientista para que te ayude a armar también? a veces con Bernabé ¿con quiénes trabajabas? ah muchas veces con Bernabé bueno primero con Raúl también muchas veces con Raúl Muriel claro muchas veces con Raúl Muriel ¿por qué? porque a veces plasmaban unas ideas de hacer qué sé yo un guayño una sicuriada algo y necesitábamos obviamente de ver cómo iba a sonar qué íbamos a hacer si iba a hacer contrapuntos si iba a hacer tablasico qué sé yo entonces ahí le llamaba yo a Raúl y muchas veces ahí hicimos canciones con él y lo mismo ocurría cuando nos juntábamos con Ulises a veces estaba Raúl iba yo con el charango y armábamos las canciones y todo muchas de las cosas por ejemplo tiempo al tiempo me acuerdo Ulises viene y me dice me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones y empezó y por favor ponle un a ver qué le pusieras a esto un charanguito entonces yo iba y lógicamente ahí desenvolvían la canción empezaba y hacía la introducción de la canción lo mismo queía Guay Zambita todo ese tipo de canciones entonces cada uno ahí aportaba claro la canción era de Ulises pero aportábamos ahí con todo lo que es la introducción con quiénes más trabajabas también ese tipo de cosas mucho con después de eso con Bernabé dentro de los vientos sí es que es bonito escuchar cómo va a salir sí más o menos para plasmar las ideas siempre con Berno bueno hay gente que rescata vivió de cerca con Ulises a mí no me contó cómo recién me enteré por Elmer cómo el Chuntunqui fue traído de Sucre y hecho a su modo por los carcas tú sabes la versión de Ulises te lo contó sí la misma que te contó Elmer eso es verdad porque yo me acuerdo que hicieron ahí una gira estaban por Sucre y había unos muchachos que que iban a tocar en el mismo concierto y creo que viajaron en la flota y todo el tiempo estaban haciendo este ritmo obviamente todo ritmo va creciendo tal vez dependiendo cómo vas a hacer la estructura musical en este caso Ulises por ejemplo ese mismo ritmo que es el ritmo base del Chuntunqui lo fue haciendo con arpegio y cuando haces con arpegio ya parecía una balada entonces era algo hermoso porque era un folclor y era un ritmo con el cual podíamos llegar a la gente joven no te olvides que antes cuando yo estaba aprendiendo el charango por ejemplo todavía era un tabú te decían no toques charango te vas a volver alcohólico que esto que el otro y tenía ese criterio la gente la gente miraba el folclor los carcas rompieron toda esa estructura de la gente ese criterio de la gente que tenía que el folclor era solamente para los indios para el pueblo o para los borrachos claro o para los borrachos y nada más pero carcas rompió todo eso carcas rompió todo ese todo ese criterio de la gente ¿por qué? porque a través de un chuntunqui que es un ritmo yo siempre le llamo un ritmo totalmente nuevo para poder hacer poemas nuevos por ejemplo pequeño amor tantas canciones bueno muchísimas canciones que han sido éxito y después la gente y de toda la élite y hasta todos cantaban entonces hemos roto esa estructura el chuntunqui chuxaqueño es más rápido es un poquito más rápido pero el bombo no es el mismo no es el mismo y aquí tengo una discrepancia él me dice que era el mismo que escucharon los muchachos lo que pasa es que el chuntunqui así el típico no tiene es todito así porque originalmente era para alabar al niño dios claro o sea al menos eso es lo que hasta donde yo no he seguido investigando ni nada pero pero hay un conocimiento básico que si se es que era eso entonces digamos y era así cuando ya empezamos a hacer el chuntunqui o hizo Ulises si cambia no cambia el beat Ulises tal vez puede ser el que ha hecho este cambio yo creo que si yo le atribuyo a Ulises que el chuntunqui carca netamente carca es el creador o el transformador si el transformador porque el ritmo ya había antes claro pero el hizo los cambios porque Ulises tocaba el bombo en los carcas entonces donde quedó el tiempo donde nos amamos entonces estamos hablando el ritmo pam pam el padrón pam después las los las por ejemplo compases donde marcan pam 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 no es cierto o sea todo ese tipo de cambios del tipo de paradas que hizo en la estructura dentro del chuntun quien lo hizo Ulises si conocido contigo en opinión de alguna gente que digamos hace una reconstrucción de lo que es el folclore boliviano el neofolclore se nota que grupos como carcas y sabiendina particularmente han hecho una revolución para superar algunas capas sociales que tenían todavía prejuicios esto sin desmerecer al trabajo de los jaeras los chascas los payas tú que crees que es el cual crees que es el elemento importante que han tenido carcas y sabiendina para lograr digamos gustar en el gusto popular de todo el país de todas las clases sociales algo que a mi me impactó antes de que yo entre a los carcas era la juventud que había la fuerza que tenía el grupo te estoy hablando a mi me impactó ver a los carcas cuando yo todavía no era parte de ellos estoy hablando cuando era niño bueno tenía entre 10 y 11 años cuando los vi ahí en un teatro en La Paz entonces cuando cuando empezaron a cantar ver jóvenes que se estaban dedicando a la música con tanta fuerza todo eso te impactaba y los ponchos el movimiento todas las cosas fue algo que me impactó y eso yo creo que impactó a muchos era un cambio totalmente diferente estábamos saliendo de una estructura obviamente fui admirador también de los chascas y todo y de los payas y yo de niño me gustaba escuchar la música de ellos pero cuando vi los carcas ahí recuerdo era totalmente un folclor nuevo un folclor no tan yo decía esto es una revolución musical y para ese año realmente era pues revolución ¿qué era más o menos? el 75 76 entonces era era totalmente uy algo que te que te impresionaba la fuerza pero tú crees que las letras de los carcas también claro que sí totalmente porque ya era un sentido más metafórico de las canciones o sea Gonzalo estaba creo que para mí en el mejor momento de componer canciones había había obviamente es compositor number one de Bolivia eso no lo voy a dejar de desmerecer Gonzalo es un tipazo para componer pero en ese tiempo carcas era otra imagen tenía otro poema recuerdo ahí la canción la leyenda del amor claro leyenda del amor y todo tú escuchabas wow qué cosa esto está a otro nivel ahora en mi opinión también creo que el tipo de canto de Elmer es un poco fuera de lo común en folclore hasta ese momento a mi opinión tiene influencias de cantantes románticos o tú crees que no o crees que no yo creo que no de Elmer Elmer nunca fue influenciado por nadie si alguna vez alguna cosa por la potencia algo de todo y de cómo cantaba fue de Nino Bravo que más o menos pero no era era una era algo o sea totalmente nato en el que nació con eso nació con esa voz privilegiada entonces fue algo pues que que iba además de acorde a lo nuevo que se estaba haciendo dentro del folclore ¿tú crees que sin Elmer hubiera sido más difícil que este tipo de folclore que sea toda la juventud? uy mira me estás pidiendo que eso sería no sé es que Elmer es la cara de los carcas y los carcas son la cara del folclore boliviano claro exactamente entonces muchos dicen no es cierto mucho tiene que ver la canción el ritmo pero mucho tiene que ver quien canta ¿no? entonces eso eso es lo que había y cuando yo entré a los carcas y todo eso claro que siempre Elmer fue la primera voz y algunas canciones las cantaba yo algunas canciones podía cantar Gastón me acuerdo que cantaba Ulises todo el mismo Gonzalo me acuerdo que una canción también cantó Edwin ¿no? ahí en los carcas pero la cara del grupo era Elmer y siempre lo va a hacer hablemos de Sabia Andina ¿qué tiene Sabia Andina que conquista incluso antes que los carcas hablas en ese tiempo también que yo empecé con la música estoy hablando del 74 75 76 y todo eso fue el tiempo fuerte donde uno miraba a Sabia Andina y decía wow que tipos y como llevaban el folclore bueno obviamente con el charango la guitarra y todo eso Edwin había ahí haciendo canciones que marcha la turca y todo eso entraron como tú dijiste hace rato a otro círculo donde el boliviano pues ya que no quería ir a locales nada y podía ir a conciertos se sentía orgulloso ¿no? porque era era su música boliviana haciendo música clásica pero pero con charangos y zampoñas y eso fue lo que impactó eso fue lo que yo los vi en el teatro ópera así en su mejor momento porque esa noche estaba Julio Iglesias llegando cantó en el teatro ópera estaba Sabia Andina y canté yo de niño y mira otra cosa que te voy a decir y que tal vez muy poca gente sabe cuando esa noche me escuchó Julio Iglesias habló con mi madre y él quiso llevarme a España y mi mamá dijo no, no, no yo no quiero que mi hijito no, no, hacía algo anecdótico y que me hiciste recuerdo ahí, ahí vi a, ahí vi a Sabia Andina ahí los conocía bueno, ahí estaba obviamente Gato Gato Mejía Oscar Eddy Oscar Eddy Gerardo Gerardo entonces ahí fue el momento fuerte de Sabia Andina ¿qué otro grupo boliviano crees que o sea de esta nueva forma de hacer es importante en el neofolcloro que también ha hecho un aporte así como los cargasis atendidos que ha hecho transformaciones mira, aunque no creas me gustó mucho si para hablar de folclore y transformaciones tremendas fue Guara Guara claro Guara era para mí otro nivel es de verdad me gustaba mucho me gustaba la forma eso sí que era otro o sea un neofolcloro no, porque claro bien influenciado por el rock y todo eso que las guitarras eléctricas todo pero era una una propuesta totalmente nueva y diferente y más aún para la época ¿escuchaste mucho Guara? sí, me gustó mucho sus primeros discos son increíbles hasta ahora claro místicos y tienen todo o sea tienen una cosa hermosa y bueno ¿qué piensas que sucede en el Perú y en el Ecuador digamos con la influencia boliviana? ¿cuánto ha influido y qué puedes rescatar de eso? yo siempre digo como Inglaterra es para el rock Bolivia es para el folclore en Latinoamérica no sé si me entiendes y eso es algo bien bien cierto porque si tú ves hay músicos rockeros en todo lado en toda Europa en todo lado pero la cuna de todo lo que se hace y lo que ha trascendido desde los Beatles Deep Purple todo 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 ese tipo de gente músicos así han surgido de Inglaterra estoy hablando del rock y todo ese género de música lo mismo ocurre nosotros como bolivianos hemos influenciado hemos influenciado mucho en toda Latinoamérica entonces es ahora obviamente que en lugares ha habido gente por ejemplo en Chile Intillimán y Quilapayún gente que ha aportado dentro de lo que es la música y el folclore si hablamos del lado de la Argentina tal vez no son muchos digamos estamos hablando de los que manejan zampoñas charangos y todo eso porque los zamberos y folclore argentino eso ha sido otra onda que también ha influenciado a Bolivia más bien a Bolivia artísimo porque yo crecí y los mismos Carcas cuando conocí a Gonzalo y todas en las guitarradas todo era cantar música argentina y cantábamos zambas y todo eso entonces nos influenció muchísimo la zamba y la música argentina en esos tiempos entonces tú dirías que esta música con zampoñas con charangos digamos la vanguardia la ha llevado a Bolivia ha llevado yo creo que sigue llevando Ariel sigue llevando no hay en otro cuando recién han estado en el Ecuador hemos estado en el Perú en todo lado obviamente ahora hago música cristiana y todo y sigo recorriendo esos lugares sigo sigo viendo de que de que pues Bolivia es el que lleva adelante lo que es el folclore andino y sin desmerecer a grandes músicos que hay en Chile hay en Ecuador hay en el Perú en Colombia mismo en México en Guatemala que ahorita tengo bueno yo sabes que tengo la línea de charangos y todo y el mercado fuerte de todas las cosas que yo hago y vendo y todo está en México Guatemala El Salvador y todo eso yo digo hasta ahora por ejemplo yo nunca fui a El Salvador pero me han dicho de que el folclore boliviano se toca muchísimo entonces eso es lo que pasa para que se den estos logros en el folclore boliviano ha habido gente abesada que ha dado un paso más adelante y ha hecho transformaciones en el folclore boliviano ¿tú qué consejo le darías a toda la gente que siga haciendo música? hoy en día la música ya ha dado un giro tremendo hay jóvenes que están deseosos de continuar obviamente son otras vivencias vivimos otros tiempos el lenguaje mismo actual ha cambiado las canciones no hablan por ejemplo de hace estoy hablando de hace 10-15 años no hablan de Whatsapp pero hoy en día puedes poner y decir en un poema en una canción utilizar esas palabras yo creo que el folclorista tiene que ser avesado tiene que ser una persona que va haciendo lo que el mundo está viviendo por ejemplo yo conozco folcloristas tan cerrados que no quieren entrar y sentarse al frente de una computadora por ejemplo y más bien eso son las armas son instrumentos para que se nos abra un nuevo mundo a través de la composición hay gente que conozco y dice no, no, no yo voy a tocar así nomás y no quiero poner batería en nuestra canción que se yo y está bien tiene su valor pero también tenemos que ir renovándonos dándoles a la gente la misma juventud va cambiando y eso tenemos que ir haciendo nosotros para que la gente nueva piense que nuestro folclor está a nivel y demostrarles al mundo de que estamos a nivel de cualquier otra música en el mundo y solamente es actualizándonos entrando aprendiendo de programas hay cosas que hay hoy en día puedes tener tu estudio en la casa puedes tener tu estudio en una laptop y todo eso y hay que necesariamente luchar para eso para que que seamos pues folcloristas que estamos a la vanguardia en todo aspecto entonces gracias ariel con esto me despido gracias porque estás dando campo a todo lo que es la parte cultural tan fundamental de todos los músicos bolivianos hablando de los ritmos hablando de todo lo que es el patrimonio cultural que tenemos como bolivianos un abrazo felicidades y sigan en youtube este canal